Este bar no tiene horario, ni sabemos de qué va Arte erótico, pauláner, una tapita más Para algunos es como su cuarto de estar Aunque vivan justo en la calle de atrás Ey canaria guapa, mezclame un romiel Que por ahí viene el hombre incienso con sed Las rastas nunca faltarán en este bar Lo que falta es pan, vete al cobirán ¿Estamos bien? Quizás es el amor ¿Estamos bien? Quizás es el amor Es el bar de la gente, de los buenos y las buenas Siempre liándolas, siempre igual Día, noche y after, hasta el fin ¡Shh! Todos callados, que estamos cerrados Siempre bienvenidos, aquí entramos todos Guiris madrileñas y los hippies con perro Los guías de walking, que vienen sedientos Hablar por las calles, les tiene contentos Francés de la gorra, pongo un pino más Traigo hambre de papas, vengo a reventar Canté tres horas en la calle, no se charoña Alguna moneda cayó, vamos a celebrar ¿Estamos bien? Quizás es el amor ¿Estamos bien? Quizás es el amor Es el bar de la gente, de los buenos y las buenas Siempre liándolas, siempre igual Día, noche y after, hasta el fin ¡Shh! Todos callados, que estamos cerrados Una se fue a la India a cumplir promesas El otro a León, detrás de un calentón El rubio argentino es el papi de tos Los que se fueron vuelven Oh fuck, that's Joe ¿Esto es Granada o es Italia? La prisa mata, el caracol gana En la barra Latin Lover con su nueva conquista No olvidemos al Nen y a la catalana flamenca Ni al Panchi, que se ha perdido este concierto Del alemán y de esta medio guiri sin acento ¿Estamos bien? Quizás es el amor ¿Estamos bien? Quizás es el amor Es el bar de la gente, de los buenos y las buenas Siempre liándolas, siempre igual Y seguiremos así, hasta el fin ¡Shh! Todos callados, que estamos cerrados ¡Shh! Todos callados, que estamos cerrados ¡Shh! Todos callados, que estamos cerrados